el petrismo madurismo editorial los irreverentes las elecciones venezolanas confirmaron que el régimen colombiano es baleador le hace cómplice de la dictadura venezolana valga el oxymoron el silencio del gobierno de pedro para condenar el braude es atronado mientras otros presidentes de la región no tardaron en rechazar tajantemente la tramo ya protagonizada por maduro petro no ha dicho una sola palabra y lo único que se ha conocido en provino de la cancillería a través de un trino abuso en el que se exhorta al pueblo venezolano a sus líderes políticos y a sus autoridades a rechazar la violencia preservar la paz priorizar el diálogo transparente y garantista de todos los sectores para la búsqueda de acuerdos institucionales y democráticos frente a la actual situación electoral en el país el único acuerdo democrático que vale es el respeto al resultado real de las elecciones que de acuerdo con las pruebas reveladas por maría colina machado dio como ganador incontrastable a etnudo bonzales subrotear quien obtuvo más del 70 por ciento de los votos y no la validación del triunfo fraudulento que decretó el consejo electoral al servicio de la dictadura importantes lugar tenientes del gobierno petro como el brutal gustavo bolívar le han lavado el rostro a la satrapia venezolana aplaudiendo supuesto sistema electoral garantista de venezuela como si permitir que la oposición tenga derecho a hacer campaña y presentarse en la farsa electoral que acaba de tener lugar fuera gran cosa que la tragedia que hoy está viviendo en venezuela sirva de ejemplo gráfico para los colombianos eso mismo que se está registrando en el país vecino será lo que vivirá colombia en el futuro inmediato maduro es un comunista de manual difícilmente abandonará el poder al que se está operado con pies y manos mantenerse al frente del gobierno de venezuela es un seguro de vida si sale su futuro es negro pues lo espera una celda en los eeuu país en el que tiene deudas judiciales por pagar y que le significarán en el mejor de los casos 50 o 60 años de calaboz por convicción y por pragmatismo petro respalda a la tropicalísima tiranía venezolana el presidente colombia fue uno de los primeros y más pieles aliados de hubo chávez convicción creyó en sus sucias ideas lo apoyó en sus horas de desgracia cuando estuvo refugiado en bogotá después del ignominioso indulto que le dio el expresidente caldera lo alabó cuando ascendió al poder a finales de los 90 del siglo pasado y lo lloró como plan y era cuando se confirmó su fallecimiento no se puede olvidar el texto de su publicación el 5 de marzo de 2013 mientras el dictador venezolano era velado viviste en los tiempos de chávez y quizás pensaste que era un payaso te engañaste viviste en los tiempos de un gran líder latinoamericano pragmatismo hace unos años el iracundo cabecilla de la tiranía de hordado cabello le rostró a petro el aporte económico que le habían hecho a una de sus campañas presidenciales a karino ese señor petro a pedir apoyo para su campaña con esas palabras cabello neutralizó a petro cuando calculadamente intentó marcar distancia con el chavismo las palabras del hombre fuerte del régimen fueron eficaces pues desde entonces petro ha sido como un perrito fiel que bate su colita cuando tiene al frente a su ama mucho se ha dicho el papel de maduro en la financiación de la campaña de 2022 trama en la que aparecen mencionados armando benetti félix plasencia primer embajador de maduro en colombia durante el gobierno petro y el oscuro empresario euclides torres lo cierto es que al presidente colombia poco nada le interesa que el asunto del dinero sea ventilado por parte de los maldamases venezolano y el precio está fijado servir de notario de los malditos del pasado 20 de julio